Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, voy a estar jugando Fortnite con mi nueva PC, con Ryzen 8500G, Ryzen 5 8500G, les voy a mostrar por aquí, como pueden ver, Ryzen 5 8500G con gráficos integrados Radeon 740M, tengo 24GB de memoria RAM. Entonces voy a los ajustes del juego, y yo puse restablecer valores predeterminados y me quedo así, para jugar 1080, pantalla completa en ventana, 60 FPS, yo acá lo voy a aumentar a 120 por si pasa de los 60. Y bueno, acá dice la calidad gráfica, restablecido calidad personalizado, dice anti-leasing y su super resolución está en FX2A, que acá te explica lo que es FX2A, y dice, el anti-leasing de aproximación rápida requiere un menor esfuerzo por parte del procesador, pero al ser una técnica de anti-leasing únicamente espacial, puede provocar que las imágenes parpaguen. Eso, tenerlo en cuenta, de repente, le pones no, o pones acá, o eso, vos vas viendo ahí, vas leyendo ahí, yo lo voy a dejar como lo dejó el juego nomás. Super resolución temporal, recomendado, dice resolución 3D al 71%, yo me voy a poner un poquito más, eso es malo. Bueno, y resolución 3D no, bueno, ahí están viendo, sombras no, oclusión ambiental, distancia de visión épico, y lo demás va todo en medio, en media. Texturas, efectos, todo eso, claramente que podemos modificar muchas cosas acá, pero lo voy a jugar así, así, voy a guardar, voy a jugar el Battle Royale así, y listo. Estoy tomando unos mates acá, ya tengo ahí, si pueden ver, el MSI Asterburn está marcando, el uso de GPU está casi al 100, la memoria, poquita memoria por ahora, y el microprocesador está en 17% en este momento, de RAM, cerca de los 10 GB, y la velocidad del fotograma, bueno, es lo que vamos a bichar ahora con el transcurrir de la partida. Ustedes me dejan en los comentarios si quieren, cómo ajustan, cómo hacen los ajustes gráficos, ustedes si tienen alguna buena, unos buenos ajustes gráficos para aprovechar bien, ¿no? El rendimiento, en el caso que tenga este mismo microprocesador, yo la verdad estoy, bien contento con este equipo así, porque, como no tiene gráfica integrada, no tiene gráfica, no, no tengo gráfica dedicada a otro, pero con los gráficos normal de este Ryzen 8500G, ya está, estoy jugando Fortnite, yo creo que va a poder jugar al eFootball, todas esas cosas. Va todo muy bien, siempre en esta parte te bajan los desiguales, pero no sé bien la razón, pero luego se estabiliza y se incrementa. Vamos a bajar, en un lugar que no haya tanta gente. No estoy jugando clasificatoria. Vamos por acá. Por acá mismo. Acá tengo un auto. Estoy sintiendo un cofre por acá. Por acá. Vamos a tomar esto. Arma. Y ahí vamos. Acá viene el auto. Todo esto me viene bien. Y ese otro cofre es donde sería. Acá. Y creo que hay más, pero me voy. Creo que hay más, pero me voy. Por favor. Me va con ese auto. A ver si se puede apagar la radio. Ahí le apague la radio. Ahí le apague la radio. Ahí está. Ahí está. Con una calidad gráfica. Creo yo. Bien presente. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mafalme! ¡Vamos! Yo ahora lo que voy a hacer es ponerlo en épico a ver si se van un poco Si voy a subir un poco la calidad gráfica y la resolución 3D ¡Vamos! Vamos a subir un poco la calidad gráfica a ver si me dejan Voy a ir para acá O sea Voy a ponerle acá Alta 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 Ahí ya me tendría Guardo Bueno Vamos a recargar esto Ahí bajó un poco la FPS porque subí las texturas Y capaz que ahora le doy un poco más de resolución 3D Yo por el tema de mi vista Porque yo no Me 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 gusta que Que se vea bien porque con lo que veo yo Cuanto mejor se vea Acá esto al 100 La resolución 3D Acá guardo Claro ahí están dando como en 30 FPS Dereza Ahí процentar No te gasto No No Los Me Me Te Me 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 pero bien, este es fluido, se juega bien y ahí le aumente la calidad gráfica, tenemos la gpu está 98% o sea está casi azul a la memoria VRAM, poca, pues el CPU está en 23% y la RAM casi 15gb claro, los juegos cada vez van demandando más, viste, que se actualiza ni a ver si encuentro un auto o algo así que entré ahí, yo les voy a tocar de nuevo los ajustes y acá le pongo restablecer valores predeterminados, aceptar, ah tengo que reiniciar entonces no, entonces lo que hago es acá le voy a poner 120, ah y acá le bajo así, como estaba aplicar y probar, ahí está, lo dejo así y ahí, ya viene la tormenta pero parece que los ajustes, hay algunos ajustes que es necesario reiniciar el juego bueno, se que les parece a ustedes yo pienso que está re bien, que se juega fluido, que está bien este procesador, si mal no recuerdo, no, si recuerdo está 179 dólares en arroz ok, llámelo no, si, nada cuida la tormenta No se que deje, pero bueno, dejé el acto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, esta es una cuenta nueva que me dice, seguramente si yo estuviera en clasificatoria, ya hubiese perdido. Ah, mejor me voy. Va, que bardo. No, 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 no. No, 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 no. Que bardo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no sale! ¡Ah si no tengo! ¡Suscríbete! 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 A ver, así... 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 A ver... 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 me pongo el botiquín delante de él venite, venite que no pasa nada no, no, no. oh, no, no. ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, fue cualquier cosa mi partida, pero la voy a subir así tal cual a YouTube. Ahí pudieron ver la información. Anda de lo más bien el Fortnite con el Ryzen 8500G. Y tenés que tener en cuenta que vos no vas a precisar una tarjeta gráfica dedicada para jugarlo en 1080. Y con los ajustes predeterminados estaba jugando en 60. Después toqué ahí, ya se bajaron los FPS. Pero bueno, ahí les dejo el video y los leo en los comentarios. ¿Qué ajustarían ustedes? Los estoy leyendo. Y bueno, será hasta el próximo video. Que pasen bien. Chau, chau.